1.45 nos atiende amablemente el técnico interino del Deportivo Cali, Hernando Cocho Patiño. Profe, gracias por estar con la banda deportiva RACN en Cali. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias. Un saludo. Profe, ¿cómo está el grupo? Bien, ya recuperado, ya superando el tema de la derrota de estos partidos en línea. Y bueno, con una oportunidad linda por delante el día sábado contra Millonarias. ¿Cómo tomó el grupo la salida el profesor Jaime de la Pava? Pues obviamente hay dolor, hay duelo, pero pues esto no permite que se le dé mucha larga a eso. Hay un examen otra vez en pocos días y bueno, ya el grupo se tiene que levantar y pensar en el camino que hay que recorrer todavía. Lo decía ahora en un previo, Hernando, que usted no es ningún novato. Usted estuvo en equipo grande, donde fue capitán, Tolima, América, el mismo Cali, en varios equipos. Yo creo, a lo mejor no tenga la experiencia como técnico, pero sí tiene una experiencia como jugador y también como técnico que creo que le puede dar a usted para que le dé la confianza en un principio en el Deportivo Cali y sacar a ese equipo avante. ¿Qué reflexión hace usted, Cocho, hoy, 1 a 47 minutos de este Deportivo Cali? Bueno, que ya el momento duro, darlo por un hecho que ha pasado, que fueron estos cuatro partidos anímicamente en el día a día, en lo que uno les comunica a los jugadores, pues debe tratar de devolverle esa confianza, porque hasta hace cuatro fechas éramos, si no el mejor de los mejores equipos, de los que mejor jugaba, el más goleador, el que expresaba mejor en la cancha y en cuatro fechas para acá pues el panorama ha cambiado un poco. Y es volver, es devolverle la confianza. Esperemos que esta semana podamos encontrar todo eso para el día sábado hacer una buena presentación. Hernando, ¿cómo ha visto usted el grupo? ¿Lo ha visto cabeza abajo? ¿Lo ha visto muy alicaídos? ¿Cómo recuperar la confianza, como usted dice, la confianza nuevamente en el jugador para que siga, pues, siga haciendo bien las cosas en cancha? Trabajó bastante bien hoy, un poco temblante, otro pinino, otra cara. Hasta ayer es tanto, un poco golpeado, descansado. Y esta cena es normal. Los momentos más inmediatos le dan duro a uno y después la vida sigue y hay que superar el fútbol. Permite que esos troleros tengan que adelantarse mucho más rápido, que no duren más de uno o dos días y pensar ya en lo que viene. Profesor Cocho, ¿tiene variantes pensadas en lo que va a ser este partido ante Millonarios o vamos a ver un Cali muy parecido a lo que veíamos con el técnico Jaime de la Pava? No, pues, parecido, sin duda no. El profe tiene su forma de pensar, de trabajar, su idea. Yo tengo la mía. Son diferentes simplemente, no es que una sea mejor que la otra. Se complementan, pero sin duda lo que viene haciendo, lo que venía haciendo el profe Jaime, lástima los últimos partidos, pero había sido muy bueno. El equipo estaba tomando un ritmo importante. Entonces, a partir de lo positivo que el profe pudo construir, pues vamos a reforzar esa parte, vamos a tratar de darle el toque personal. Y sin duda habrán uno o dos cambios. Esperemos mañana ya trabamos la parte gruesa de la táctica. Entonces, ya verán cómo se comporta y cómo se para el equipo el día sábado. El profe lo llama al Comité Ejecutivo y le dice, profesor Cocho Patiño, usted es empleado de la institución, tome el equipo de manera interina. Por uno, por dos, por tres partidos, hay la posibilidad que termine hasta la fecha 19 y si el Cali clasifica cuadrangulares. ¿Qué le dijo el Comité Ejecutivo a usted? No, ellos simplemente me dijeron, profe, tome el equipo. Luego, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo. Ese tiempo, bueno, puede ser hasta el partido de Millo, hasta el partido de Águilas. Obviamente eso puede ir alineado un poco también al decenteño, al resultado, porque sin pinerato han habido muchos y han terminado con títulos. Y es lo que a uno le apunta cuando tiene esta clase de oportunidades. Entonces, lo que nos compete a nosotros es centrar toda la energía, la fuerza, el trabajo, la disposición para el partido con Millonarios nomás. Es lo único real que tenemos. Esperemos hacerlo bastante bien y ya después miraremos qué es lo que viene. En el discurso del profesor Jaime de la Pava, pues siempre omitía el tema del descenso, ¿no? Decía que no se hablaba de descenso, porque pues, por supuesto que se hablaba de clasificar y de seguir sumando y a medida que el Cali se sumara, pues se alejaba de esa posición. ¿Su concepto cuál es, profesor Patiño, con el tema del descenso? ¿Se habla a la interna de esa posición incómoda? No, no se toca mucho el tema, pero pues si se habla, no se habla, eso no va a sumar en la tabla. Uno sabe que está allí y que simplemente tiene que salir a sumar y hacer puntos porque porque es una realidad. Así no se hable de eso, entonces. Pero sí se trata de que el mensaje sea bastante positivo, de que las metas sean alcantarles hacia arriba, no mirar hacia atrás. Pero, como le digo, pues es una realidad que está ahí y eso hay que darle manejo. Unas cincuenta y dos minutos. Profe, ¿qué ha hablado usted con Álvaro Caracho Domínguez? ¿Qué hablaron, bueno, de lo que nos pueda contar referente a esta oportunidad? Como usted lo dice, también está la intención de que si se hacen bien las cosas, puedan continuar al frente del Deportivo Cali. ¿Qué han hablado usted y el Caracho de cómo trabajar para sacar el equipo adelante? No, hoy nos compartimos todo el tema de trabajo, el tema de hablar con los jugadores. Él es un tipo carismático, es un referente, es un referente importantísimo, un equipo campeón. Es un tipo de fútbol, por eso está acá y por eso pues yo también he pedido que el Profe Caracho me acompañe. Es un doliente este club, que eso también suma. Entonces, por donde yo lo miré, pues me pareció bastante positivo. y bien ahí, coordinando todo entre los dos. Profe, pues muchas gracias y ojalá este sábado previo a Semana Santa sea la resurrección del Deportivo Cali en cabeza suya del profesor Caracho Domingo. Muchas gracias y esperamos de todo corazón una victoria en el Campín este sábado. Profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que todo pase así.